14 horas 10 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la primera edición de Entre Línea de esta semana. Una semana con muchísima actividad propia de las épocas preelectorales, donde hay muchísimo movimiento. Nosotros acá, con una propuesta diferente, vamos a hablar de otros temas que están relacionados con nuestra realidad y que todos los días están transversal a la realidad que se vive de momento. Hoy vamos a hablar de algo interesantísimo, de lo que se hace en la provincia con la obra pública. Antes del perfil de nuestro invitado, un saludo muy grande a Pamela y a Graciela Taboada, de las 820 viviendas de acá de Capital. Personas muy trabajadoras, que trabajan de lunes a lunes. Increíble, mujeres, muy muy laburantes realmente. Un abrazo grande para ellas. Gracias por engancharse con Entre Líneas todos los días. Bien, vamos a conocer el perfil de nuestro invitado. Hoy nos acompaña el ministro Stanek. El regreso como ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Tucumán. Es especialista en evaluación de impacto ambiental. Tema muy importante, sobre todo cuando hablamos de obra pública. Fue supervisor de telefonía pública, gerente de calidad y de mantenimiento de Telecom Argentina, director general de la delegación de Alto Comedero de la Municipalidad de la Capital y presidente del ente autárquico regulador de planificación urbana de Jujuy. En la actualidad es ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, cargo que ocupa desde el año 2019. Hoy estamos hasta las 14.30 aproximadamente, hablando con el ministro Stanek de todo lo que está relacionado con la obra pública aquí en la provincia de Jujuy. Nos vamos al corte y ya volvemos. Todos estamos con el ministro Carlos Stanek, el ministro de lo que es Infraestructura acá en la provincia de Jujuy. Es muy largo el título, pero hacen muchísimo también. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero? Hola, ¿cómo te va? Saluda a vos y a toda tu gente y a la audiencia que nos está viendo. Antes de entrar en materia llena de lo que es la obra pública acá en Jujuy, ¿cómo la llevan ustedes en el ministerio con la pandemia? Que es un tema que estábamos tratando fuera de aire para darle continuidad. Y como todos fuimos aprendiendo, fuimos aprendiendo a convivir con esta situación. Yo te comentaba fuera del aire que cuando hicimos las primeras obras del Hospital de Campaña, en el San Roque, era frenético, era una cuestión que no sabíamos si mañana nos caía y qué pasaba mañana. Un clima tenso, muy tenso. Los chicos, los empleados de la Dirección de Arquitectura que estaban trabajando en el San Roque, ya estaba internada la primera señora ahí que lamentablemente tuvo tantos días y hoy hubiéramos aprendido que hubiera estado en su casa y a los 8 o 9 días seguramente le hubieran dado el alta. Y fueron climas de tensión. Llegó un momento, en eso la importancia de un líder, ¿no? Llegó un momento, estábamos todos agobiados, sentías que decís cuándo, sobre todo ya cuando estábamos con las contadas y todo, cuándo termina esto, era una cosa que no terminamos nunca y ahora hay que hacer el de Susque, y ahora hay que hacer el de Maymaray, y ahora hay que ir al San Roque, y ahora hay que ir al Esnope, que los ayudaran en los hospitales de campaña de Libertador, San Pedro, en fin, el de Perico. Entonces era como que llegó un punto que decís, por Dios, la Virgen, cuándo... Y ahí te decía la importancia de un líder que el gobernador nos decía, el gobernador nos decía, tranquilo, tranquilo, ya va a pasar, ya vamos a estar, ya vamos a entender cómo funciona esto, ya vamos a aprender cómo se trabaja, ya lo vamos a aprender a llevar. Y ese impulso te daba cierta... esa calma que te transmitía él, te daba esa sensación de decir, bueno, y vas aprendiendo, y hoy aprendes un montón de cosas, te das cuenta de que muchas cosas seguramente hubieran sido diferentes, pero bueno, lamentablemente, en el caso de esta señora, que yo te digo que lamentablemente tuvo, no sé, más de casi 40 días en el San Roque, hoy hubiera estado 5 o 6 días y en su casa. Entonces estas cosas hacen de que fue un año estresante, fue un año de aprendizaje, fue un año de conocer, de conocer en estas situaciones críticas uno se ve quién tiene al lado, ¿no? Seguramente. Entonces esto fue importante, fue un trabajo de equipo, yo me acuerdo un par de veces cuando estaba entrando a la tarde, noche al COE, era una cosa, no sé, 200 personas creo que trabajaron ahí en esos momentos, y eran militares, policía, personal de salud, fue una cosa que... y un aprendizaje, que si vos lo ves en retrospectiva, decís, che, pero si hubiéramos hecho esto, pero bueno, con el diario el lunes todos aceptamos la lotería del domingo. Entonces, pero bueno, un aprendizaje y sobre todo a ver de qué estábamos hechos, ¿no? Y creo que aprendimos que estábamos hechos de que se podía enfrentar en la medida que estemos todos juntos y que es el mensaje que siempre se transmitió, que siempre también trae el ganador. Todos juntos se puede, cuando todos pechamos para un mismo objetivo y sobre todo cuando trabajamos en conjunto, las cosas se pueden hacer. Y creo que se pudo hacer. Hoy, fíjate, estamos con valores de contagio, gracias a Dios, están descendiendo, pero que fueron allá por junio, julio, y sin embargo estamos en otra realidad, en otra circunstancia, en otro estilo de vida, pero es el aprendizaje, es el aprendizaje. Sí, o sea, se ha incorporado un poco más a la rutina el hecho del protocolo COVID, los síntomas, y qué es lo que hay que hacer con las personas que tienen vacías. Mira, te cuento una anécdota, mi hija, me contaba que ayer hace poquito llegó una amiga de Tucumán, una chica que conoce de Tucumán, y se sintió incómoda porque la chica no tenía barbijo. En Tucumán nadie usaba barbijo. Entonces, se sintió incómoda por cómo la gente un poco la miraba porque no tenía barbijo, entonces dice que estaba en el centro andando así porque se siente incómoda porque acá todo el mundo usa barbijo. Entonces esa conciencia que fue, sigue faltando, ¿no? Yo creo que sigue faltando todavía por ahí, vamos a reuniones clandestinas, y una serie de cosas que a veces hace que produzcan estas famosas segundas olas. Pero bueno, acá estamos. Gracias a Dios las vamos llevando. Yo creo que está la provincia mucho más preparada. La inversión que se hizo en salud y en infraestructura es muy grande y seguramente estamos mejor preparados que al principio allá por marzo del año pasado. ¿Y cómo las llevamos con los contagios dentro de lo que es infraestructura? No, bien, gracias a Dios siempre se usó el protocolo, la gente colabora muchísimo, los empleados colaboraron muchísimo. Al principio, acuérdate que los decretos que no se iban a trabajar, los que podían en algunas cosas se hacían online. Eso quiero recalcar mucho a la gente de la Dirección de Arquitectura porque los empleados, los arbañiles, los obreros, trabajaron desde el primer día. No tuvieron problema en quedarse hasta tarde muchas veces, muchas veces, con el temor lógico de trabajar dentro de hospitales, por ejemplo. Pero bueno, eso te fortalece como equipo. Así que yo debo decir que en ese sentido aprendimos, formamos un equipo y bueno, nos preparó. Nos preparó, ahora no le tenemos miedo a nada. Buenísimo. Y ahora sí nos metemos de lleno a lo que es la obra pública, zona sur de la ciudad. Hace muy poquito se inauguró la planta de Zuma. A metros ahora se viene el Ministerio de Educación. Así es, el complejo ministerial, cuya etapa que se construyó es para el Ministerio de Educación. Lo estamos inaugurando el día 22. Estamos en los aprestos finales de detalle, embelleciendo el parque de atrás. Es un edificio de 9.000 metros cuadrados, incluyendo el estacionamiento para todo lo que es baño y oficina pública son casi 6.500. Hay 1.600 metros cuadrados de parque que va a estar liberado, no sé si en esta etapa, pero ya seguramente cuando esté a full funcionando el ministerio va a estar liberado, lo cual va a permitir que haya una plaza seca, una vinculación con el barrio y jerarquice el barrio, sobre todo que le va a dar un dinamismo y va a ayudar seguramente a la economía. Siempre decimos nosotros, la fotocopiadora, el barcito, el restaurante, la confitería, la gente que va a trabajar más la gente que va a ir ahí va a ser un movimiento de personas importantes. Eso hace de que, aparte de noche, yo se los recomiendo, todavía no sé si ya dejamos prendida, creo que todavía no, pero van a ver cómo queda de noche eso. Prendido es muy bonito, queda muy lindo y va a embellecer toda esa zona sur, que es un poco el concepto que teníamos nosotros allá por el 2015, cuando en el plan del gobierno el señor gobernador decía que nosotros no estábamos de acuerdo con la ciudad cívica, pero no era un capricho, no era una cuestión de que porque lo hizo el otro estábamos en contra. No, totalmente. Simplemente que poner 10 o 11 ministerios en un solo lugar entre dos barrios esenciales, para nosotros y con criterios, nos parece una locura. Entonces, nosotros apostamos a la descentralización fuertemente, con este edificio jerarquizamos la zona sur, liberás el centro, liberás el movimiento vehicular. Seguramente muchas oficinas del Ministerio de Educación no conozco exactamente cada oficina que va a ir a ir, pero va a permitir que muchos trámites que deambulaban, a veces no solo la gente que lo va a hacer, sino también los mismos empleados, se concentren en un área importante, y bueno, eso es lo que nosotros decíamos de un principio. Y jerarquizamos la zona sur. Mirá, fíjate, es el edificio más alto de toda esa zona. Bueno, ojalá que la municipalidad también acompañe, porque me parece que es lo único que va a estar iluminado. Bueno, es una zona de la zona sur que está muy complicada con la iluminación de las calles, ¿no? Estamos colaborando también nosotros, ya se lanzó, se está por pronto a licitar, es el plan que nosotros llamamos Jujuy Lomina, donde vamos a colaborar con todos los municipios, obviamente con el municipio de la capital también, para poner iluminación LED en los grandes centros urbanos. Así que de poquito, ya vas a ver que eso seguramente va a ir modificándose, y ya de hecho, como vos decías, la empresa suma, ha embellecido esa zona, ahora esto, y mirá, ahí se ve claramente que es lo más alto, y está muy lindo, la verdad que está muy lindo, estamos orgullosos del objetivo cumplido. ¿Qué capacidad humana tiene el Ministerio? Mirá, lo que pasa es que ha modificado un poco con el tema de la pandemia, se van a hacer un poco más, pero pueden llegar a entrar 400 personas en ese edificio. No sé qué oficinas llevará al Ministerio de Educación, eso ya es una decisión del Ministerio de Educación, pero pueden haber hasta 400 personas. El Ministerio es uno de los más grandes, el Ministerio de Educación de la provincia. Sí, seguramente. Está previsto una segunda etapa, y ¿por qué le pregunto esto, Ministro? Porque estamos hablando de una manzana, que tiene dimensiones importantes, y bueno, si la gente no conoce, no es de la zona de repente, en un sector esta suma, la planta, oficinas de agua potable, y el Ministerio de Educación, y queda un espacio. Claro, si vos te fijás, la forma es como un medio arco, el proyecto completo constituye otra etapa, completar el arco de atrás, es decir, ahí es donde está, eso que se ve ahí, es la parte que sería el nexo entre los dos arcos. Esta es la primera parte, pero se llama complejo ministerial. Perfecto. Bueno, cuando se den las condiciones financieras y económicas, seguramente se completará la otra etapa, que yo creo que no solo va a alcanzar, ahí ves eso, lo que te comento, ves que es como un medio arco, del otro lado va el otro arco. En algún momento seguramente se va a completar, y se hará, o se terminará el Ministerio de Educación, y quizás puede haber otro lugar, otro ministerio también, eso ya se verá según en su momento. Ministro, otras obras que la gente espera mucho, y que seguramente se van demorando en el tiempo, que está relacionada con la 34, con... Es que es todo un tema, hablaba el otro día el gobernador, el tema de las terminales de ómnibus... Mira, con respecto a la obra de la 34, eso quiero quedar bien claro, eso es un... Es vialidad de la Nación, son obras nacionales que se licitan en Nación, el 11 de junio, o sea, el jueves se tendría que haber abierto los sobres de la licitación, que es desde Cuartadero, hasta el acceso norte de San Pedro, que es la duplicación, no sabemos por qué, se prorrogó hasta el día 2 de julio. Nosotros somos muy insistentes, ya personalmente, y el señor gobernador, tuvimos por lo menos 3 reuniones vía Zoom, en algún momento fue inclusive personal, por relanzar esa licitación que está hoy en este momento parado, que es lo que se llama bigotes, que es la BEC que hay entre la 66 y la variante 1 de la 66, hay un problema entre la empresa y vialidad, un problema administrativo, reclamo de fondos, eso está parado desde octubre del 2019, y somos insistentes con ese tema, y estamos pidiendo también que se acelere un poco la obra de la que está actualmente, que es desde Pampa Blanca hasta la zona que va a continuar con la cuartadera, esta que se tendría que haber abierto el 11, continúa esa parte, viene lenta, pero bueno, se va avanzando, hay unas cuestiones financieras, hay unas cuestiones de reclamos de empresarios que están en vías de solución seguramente, pero esto lo maneja vialidad de la Nación. Con respecto a las terminales, estamos muy bien avanzados, hemos hecho ya los convenios marcos, la que seguramente se va a lanzar primero por una serie de características tanto que ver con el terreno es la de Humahuaca, esto en el convenio establece de que todas las cosas y todos los avances tienen que ir a Nación, Nación los valida, vuelven con correcciones o no, según el caso, ya estamos en el proceso ejecutivo del cálculo estructural de instalaciones de exo de energía de la de Humahuaca, porque es el terreno que tenía menos complejidad. Humahuaca, era Humahuaca, Tilcara y Perico. La de Tilcara ya estaba concluida, lo que pasa de que ahí tenemos otro problema, porque se va a ubicar donde actualmente está el el obrador o el distrito, no distrito, perdón, el campamento que tiene vialidad de la Nación en la zona del acceso. Eso se migraba porque nosotros, si recuerdan, el 29 de diciembre del 2019 ya habríamos, llamamos a licitación para una gran obra en Tilcara que eran tres grandes obras, era la remediación hídrica con todo un parque lineal, un puente que se hacía, un nuevo puente de Tilcara y también toda una parte del casco histórico de Tilcara, todo se cambiaba, se pavimentaba, se hacía una avenida ribereña, se iluminaba, se frenó la obra, nunca tuvimos la no objeción del Ministerio de Hábitat, en ese momento estaba la Ministra Bielsa, personalmente fuimos en el principio del 2020 antes de la pandemia a pedir que nos dieran la no objeción, estaba listo, estaba listo para llamar a, ya se llamó inclusive la licitación, estaba listo para hasta, se hizo una preadjudicación, faltaba que ellos nos dieran uno que, tenía el crédito asignado, fondos internacionales, la bajada de banderas para empezar, decirnos no objeción técnica que es lo que se llama, se frenó, en el interín cambió de ministro, vino la pandemia, volvimos a hablar con el actual Ministro, el Ministro Ferraresi, con el señor Gobernador, nos dijeron que íbamos a tener novedades en una semana, pasaron dos o tres meses, nos redujeron el presupuesto y bueno, estábamos a la espera, ahora hubo que hacer unas modificaciones, está en ese Ministerio nuevamente la no objeción y estábamos a la espera, eso hacía que se permita trasladar el campamento de vialidad y en donde está el campamento de vialidad se hace, pero bueno, se frenó por ese motivo. Y en el caso de Perico, es un terreno que si viene del Estado Provincial, lo tiene en consignación Aeropuerto 2000, que es a un costado del aeropuerto, a un costado, digamos, de todo el predio y estábamos con el ORSNA, que es el organismo que administra los aeropuertos, con el Ministerio de Transporte, lamentablemente, también tuvimos la desgracia de que falleciera el Ministro Meoni, que es con quien estábamos avanzando, inclusive él tuvo la oportunidad de venir, ver el lugar, todo cambio, ministerio, y más con una situación tan trágica. Exactamente, y fue ahí, estuvo ahí en ese lugar, para nosotros fue una pérdida lamentable, la verdad que era una persona muy afectuosa con nosotros, obviamente, todo cambio de ministro genera seguramente algún ida y vuelta, pero bueno, ya estamos, como te digo, ya se firmó el convenio, ya nos depositaron los dineros para las consultorías, se contrataron a la consultoría, y dentro de pronto, no te quiero dar una fecha porque no conozco exactamente el grado de avance, pero ya la primera que va a salir seguramente es Humahuaca, y después, bueno, entre Perico y Tilcara, hay que ver qué pasa con la de Tilcara, que como te digo, estamos buscándole un lugar nuevo a la gente de Vialidad de la Nación. Seguramente, será entre el trayecto, antes del mes de noviembre, seguro que vamos a tener novedades. Esperemos. ¿Qué pasa con el Cabildo, que me parece que... Ah, bueno, ese es un emblema. Ahí hay una sonrisa de satisfacción de lo que se puede conseguir. Sí, yo te soy franquista, nosotros estábamos en el ente, yo era presidente del ente de planificación urbana, y uno de los primeros objetivos que nos plantearon era el nuevo Cabildo. La verdad que fue un trabajo enorme, enorme. Los chicos trabajaron muy bien, el coordenador técnico que yo tenía en ese momento, que es el actual director de arquitectura, el arquitecto Calcina, le pusieron todo, la verdad que fue una obra, un proyecto, y quedó, era una obra magnífica en el papel. Y siempre decíamos con Horacio, ojalá algún día nos salga. Y nos dio la sorpresa el gobernador que lo podíamos hacer este año, así que aceleramos los tiempos, ya está el proceso solicitatorio abierto, de hecho están los pliegos en la página del Ministerio, se publicaron los llamados a licitaciones en los diarios locales, en los diarios nacionales, ya hubo empresas que compraron los pliegos, que si no me equivoco es el 2 de julio el llamado, puede correrse si es que alguna empresa te pide más tiempo, pero eso es algo que yo creo que va a ser magnífico, mi señora siempre me recalga que no diga este latillo que yo utilizo, así que si me está viendo seguramente se va a sonreír, yo siempre digo que va a ser un antes y un después de San Salvador de Jujuy de esa obra, va a quedar magnífico. A ver, lo que es el casco céntrico, las restauraciones que se plantean, claro que si forma parte de una postal del antes y el después porque va embelleciendo la ciudad. Y te comento algo más, vos me pedías una primicia, estamos el otro día el señor obispo tuvo la gentileza de hablar conmigo, pedirnos si le podemos colaborar para arreglar el techo de la iglesia catedral, por eso está bañando el lienzo y yo le dije que bueno, que lo que volviera de sus vacaciones el arquitecto Calcina y ya está, vamos a hacer una reunión, vamos a poner en valor eso y vamos a ver si podemos hacer algo en lo que es la parte del atrio y en lo que es en la parte donde está el jardín de la catedral, tenemos algunas ideas porque eso terminaría de completar el circuito histórico, no te olvides que se hizo la parte del casco histórico en su momento en la gestión anterior, el cabildo que tiene ahora, lo que se hizo en la casa de gobierno, se la refaccionó, se pusieron los mástiles, el nuevo salón de la bandera con todas las precauciones del caso, completaría con la iglesia catedral, ya vemos que podemos armar ahí, tenemos una reunión como te digo, prevista con el señor obispo, tenemos ya algún proyecto en Ciernes pero obviamente necesitamos lo que hay de la curia y eso ya embellecería todo, así que la verdad que la idea es que tener la satisfacción, tenemos objetivos de tratar de que el cabildo se ha terminado antes del 2003, queremos que sí. Fabricio Feliz porque hay título, hay primicia. Ministro, volviendo de nuevo antes de concluir con el tema del cabildo, puntualmente ¿qué es lo que se plantea realizar adentro del cabildo? Bueno, ese es un edificio de 8.500 metros cuadrados, todo lo que es la parte histórica ya se licitó transporte, perdón, turismo, el refuerzo estructural de la L que sería la parte vieja del cabildo para llamarlo así, después está prevista una gran plaza seca que va a tener libertad de circulación y después hay dos pisos donde va a estar en la parte, en una parte sudanera va a estar el archivo general de la provincia, hoy está en un edificio alquilado y no en las condiciones como debe estar va a haber un centro de documentación histórica un centro de digitalización de datos va a haber microcine va a haber una confitería un restaurante porque esos lugares si vos no le das un servicio al turista o al jujeño no tiene movimiento va a ser un gran punto de encuentro está previsto unas bibliotecas salón de pictóricos hoy no tenemos un lugar donde la provincia cuenta creo que con más de 400 obras si no me equivoco de obras de pintura entonces es un gran lugar donde va a ser un punto de encuentro con la plaza seca donde se van a poder hacer espectáculos musicales hay un lugar reservado para la memoria de verdad y justicia porque como todos recuerdan el cabildo es un centro de que en su momento fue centro clandestino de detención entonces hay todo un lugar reservado específico que es el ex comando radioeléctrico que va a estar protegido donde seguramente la gente de derechos humanos va a hacer alguna una conmemoración al respecto y va a haber todo un lugar de como te decía de biblioteca archivo general va a haber un centro de documentación histórica una sala pictórica va a ser muy bonito más más todo lo que va a ser el museo específico del cabildo la idea es contar la historia de Jujuy a través del cabildo digamos la parte histórica la parte vieja por decirlo así ya está en su momento se contrató por parte del gobierno a historiadores de Jujuy historiadoras que armaron el guion ah perfecto eso ya está ya está en su momento como yo te digo es la película ya tenés el libro ya tenés el libro y ya se contrató en su momento inclusive un estudio que Berra y Asociados que es lo que hacen la puesta en escena va a ser toda una puesta audiovisual eso también está ya en los bosquejos armados bueno ahora hay que ponerlo en valor este museo es una gente que hizo museos muy importantes inclusive en el mundo así que yo creo que eso va a ser va a ser el logro y como ministro particularmente y seguramente con el equipo va a ser más allá de todas las cosas pero en el corazoncito ahí en el fondo va a ser un logro para la ciudad y ya van a ver que eso va a ser magnífico magnífico sin ninguna duda ministro hablar con usted bueno necesitamos más de media hora porque todavía nos queda para hablar de las obras de la esperanza Bra Light de Pumahuas y Poli Turigoyen pero bueno es el tiempo de la tele nosotros le agradecemos un montón que nos cuente de estas cosas que se hacen pero que de repente la gente no termina de conocer de que se trata les recomiendo estamos en deuda les recomiendo la iglesia de Uquía quedó preciosa fantástica vino vino hace un par de semanas bueno y ahora quedó muy lindo y aparte todo lo que es el nuevo lugar se dignificó a los artesanos del lugar viste eso está muy bonito ojalá que cuando salgamos de todo esto y el turismo vuelva con fuerza seguramente va a disfrutar la gente pero la verdad que ha quedado precioso vino Valentina estaba muy orgullosa de si si es una obra que hizo la dirección de arquitectura y la verdad que vamos a contar en un libro estamos en deuda con eso porque no solo como yo digo lo magnífico es lo que quedó sino el proceso fue magnífico fue único en el país entonces tenemos que contarlo eso es parte también de lo que tiene que vender el turista y decir un valor agregado incalculable no y demostrar que en Jujuy se pueden hacer cosas de calidad de nivel y que como te decía al principio no le tenemos miedo a nada gracias ministro muy amable de verdad con nosotros el ministro Carlos Stani realmente nos falta tiempo para poder hablar de todo lo que quisiéramos a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado nos encontramos mañana después de las noticias hasta ese momento chau